J.C.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L La vida y la mía. Mi respeto a esos comandantes que están bregando con maleantes. Dale, Jey Gocero. Sí, yo toque patante, todo su pico la lantea, lante. Pa' los polis, pa' los polis, pa' los polis, pa' los polis, pa' los polis. Mi respeto pa' los polis. El chamaquito que está matando allá en el patio. Ya lo pido. Mi respeto, 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 mi respeto. ¿Qué pasó? Usted desafinó. Hoy vamos a ser un ejemplo, como así te pasa con los polis, te dan tu harina, plop, 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 Para la policía Para los militares Para los militares Tu no eres calle Tu no eres calle todavía Lavalitas hechas Me he pasado con cuajоры y policías Si te metes con los police Te dan harina Si te metes con los police Te dan harina Si te metes con los police Suena bacanísimo. Que lo que es Black Crazy. DJ amigo, DJ Ticton. Dale mi poli. Y el DJ de DJ. DJ machuca. Esma la melaza. Tu eres la gente. Que lo que, que lo que, que lo que. Que lo que, que lo que. Ante mía, lo hace el 05. Ya, el maquina Black. DJ Brady. Ya, ya, tenemos. Que lo que, que lo que. J con 0.